Gracias por ver el video. Vamos a hablar próximamente con el tema del amor de Dios. Primera parte, para lo cual vamos a leer este escrito del 13 de marzo de 1899, en este volumen 2, en el reino del fía divino en medio de las criaturas, libro de cielo. Dice Luisa, Esta mañana, el amado Jesús no se hacía ver como de costumbre. Todo afabilidad y dulzura, sino severo. Sentía mi mente en un mar de confusión y mi alma tan afligida y aniquilada, especialmente por los castigos vistos en los días pasados. Viéndolo con aquel aspecto, no me atrevía a decirle nada. Nos mirábamos, pero en silencio. ¡Oh Dios, qué pena! En un momento vi a sí mismo al confesor y Jesús, de luz intelectual, dijo estas palabras. Caridad. La caridad no es otra cosa que un desahogo del ser divino. Y este desahogo lo he difundido en todo lo creado. De modo que todo lo creado habla del amor que tengo al hombre. Y todo lo creado enseña la manera como debe amarme. Comenzando por el ser más grande hasta la más pequeña florecilla del campo. Mira, dice al hombre, la florecilla. Mira, con mi suave fragancia y con estarme siempre de cara al cielo, trato de enviar un homenaje al Creador. También tú, haz que todas tus acciones sean fragantes, santas, puras. No hagas que con el mal olor de tus acciones se ofenda al Creador. No seas tan insensato que tengas la mirada fija en la tierra, sino levántala al cielo. Mira, allá arriba está tu destino, tu patria. Allá está mi Creador y el tuyo que te espera. Mira cómo Jesús pone en labios de la florecilla para que nosotros aprendamos de Elia, que siempre está mirando al cielo con sus pétalos, sus hojas. Sí, porque ella se alimenta de ese sol que da luz y calor, pero que en ese sol ha puesto el amor al hombre para que el hombre se beneficie de los defectos de ese sol que ha dejado en la creación, como en el caso de este ejemplo que nos pone de la florecilla. Pero, ¿qué hace el hombre? Todo lo contrario de las plantas. Estamos siempre con la mirada abajo, viendo la suciedad de este mundo, viendo la inmundicia que encierra el mundo. Y ahí estamos complacidos, viendo la basura del mundo. Y de eso nos alimentamos, del pecado. Entonces estamos como esos animales que están buscando las cosas en la basura. Y eso causa mal olor. Y continúa Jesús diciendo El agua que continuamente fluye bajo nuestra mirada nos dice también Mira, he salido de las tinieblas y debo fluir y correr tanto hasta que llegue a sepultarme en el sitio de donde salí. También tú, hombre, corre, pero corre en el seno de Dios de donde saliste. Ah, te ruego, no recorras caminos torcidos. Lo contrario, hay de ti. Otro ejemplo en el agua. Cómo puede nacer de una montaña, de una vertiente que está junto a un nevado. Cómo va bajando, recorriendo su camino hasta llegar al mar. Igual nos pone de ejemplo. Si nosotros hemos salido de Dios, nuestro recorrido cuando pasamos esta vida, nuestros años que fluyan, que fluyan, pero que cada acto vayamos con esa intención que nos pide el Señor que volvamos a Dios. Si nacimos de Dios, volvamos a Dios. Pero para volver a Dios, para poder habitar en ese cielo, tenemos que entrar con una vida divina. De ahí la importancia de estos escritos. Porque nada entra al cielo si no es una vida divina. Porque si no fuera así, tendrás que pasar por el purgatorio para que te purifiques y puedas tener acceso a esa vida divina. Y qué mejor que ahora que estamos con estos libros que nos enseñan estas verdades y que Jesús nos asegura que si vimos el divino querer, entonces nuestra vida fluirá, fluirá en actos divinos que cuando nos vamos directamente al cielo, ¿de dónde vinimos? Porque venimos de Dios sin pasar por el purgatorio. También las bestias, continúa Jesús diciéndonos, también las bestias más selváticas nos repiten, mira hombre, cómo debes ser selvático para todo lo que no es Dios. Cuando vemos que alguien se aproxima a nosotros con nuestros rugidos, causamos tanto miedo que nadie se atreve a acercarse más y turbar nuestra soledad. También tú, cuando el hedor de las cosas terrenas, o sea, tus pasiones violentas, están por ensuciarte y hacerte caer en el precipicio de las culpas con los rugidos de tu oración y apartándote de las ocasiones en que te encuentras, quedarás salvo de todo peligro. Otra enseñanza magnífica que nos da Jesús. Que aprendamos, por ejemplo, de León. Y se leó un todo imponente y que con un rugido cuando nos aproximamos a él, salimos en quema, como decimos vulgamente. Salimos huyendo porque nos puede atacar. Y aquí pone el ejemplo que asimismo, cuando nosotros estemos en peligro, acudamos a Dios con la oración. En una tentación, por ejemplo, qué mejor acercarse a Dios y mejor aún porque estando en Cristo, viviendo su divino querer, vamos a tener la suficiente entereza para expulsar con nuestros actos, que son ya oración viva, expulsar al demonio que se acerca a querer hacernos daño. Así, de todos los otros seres, y decirlo, de cada uno sería demasiado largo. ¿Cuántos animales nos dan realmente ejemplo de lo que deberíamos ser? Por ejemplo, los perritos. Yo tengo dos mascotas de aquí en mi casa. Y son de una fidelidad, de un amor que realmente conmueve. Así cuando salgo a veces de la casa a hacer alguna diligencia y vuelvo a poco tiempo. ¿Cómo me reciben? No se diga cuando me ausenté a Ibarra y estuve unos tres meses y volví. Y ellos, pues, se desesperaban. Sobre todo, la más pequeña se había hasta enfermado porque le faltaba a su amo. Y se botan. Cuando llego, se botan y me abrazan. Se disputan el amor que me tienen. Las dos perritas se disputan. Y la pequeñita es todavía más audaz y la empuja. La empuja para que ella tenga el privilegio. Pero bueno, digo, y mueven su colita y esa fidelidad. No se han olvidado de mí. y nosotros que somos fieles a Dios, le manifestamos su amor. Todo lo contrario. Nos hemos alejado de Dios y del prójimo. Por eso dice, así de todos los otros seres y decirlo de cada uno sería demasiado largo. La palomita, por ejemplo, la mansedumbre, qué hermoso. Acarizar a una palomita se le dibuja como el signo de la paz. Y así, tantos animalitos que nos enseñan cómo debemos comportarnos. resuena su voz unánime que nos repite, mira hombre, por amor tuyo nos ha creado nuestro Creador y todos estamos a tu servicio y tú no seas tan ingrato. Ama, te suplicamos, ama, te repetimos, ama nuestro Creador. Luisa dice, después mi amable Jesús me dijo, esto es todo lo que quiero, amar a Dios y al prójimo por amor mío. Mira cuánto he amado al hombre y él es tan ingrato, ¿cómo quieres que no lo castigue? Entonces, miren, otra enseñanza. Para evitar los castigos, el mejor es amar a Dios y al prójimo. Ahí está. Pero, hay que entender bien el amor al prójimo. No como en el Antiguo Testamento se puso como mandato, amar a Dios como a nosotros mismos. Bueno, era un proceso, ¿no? porque imagínense en el tiempo actual que amáramos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Somos una miseria llena de pecados, de egoísmos, sin afecto, sin amor hacia los demás, ni a Dios ni a los demás. Entonces, lo que ahora, con las enseñanzas que da Jesús a Luisa y con lo que está en el Evangelio cuando dice Jesús amense los unos a los otros como yo los amo. ¿Y cómo nos ama Dios? Con su amor divino. Entonces, si vivimos la divina voluntad, ya somos una sola cosa con Él y entonces estamos en la capacidad ya de tener conciencia de que debemos amar con amor divino al prójimo porque en el prójimo también está Dios. ¿Y esto cómo se produjo? Pues desde la generación del verbo. Cuando el Padre generaba al verbo ahí también estábamos nosotros en el pensamiento de Dios siendo Jesús la cabeza y nosotros sus miembros. Mi prójimo es miembro de ese cuerpo místico. Entonces, también ese prójimo ha estado en el pensamiento de Dios en forma divina. que se la perdió precisamente por el pecado de nuestros primeros padres. Perdimos la divina voluntad y la vida divina. Pero ahora que somos bautizados, hemos recuperado lo que habíamos perdido de Adán. La vida divina y la voluntad divina. Entonces, ¿qué nos toca? Ya con el bautismo tenemos acceso a eso, pero tenemos que hacer crecer a esa vida divina desde que somos bautizados en adelante. Pero no sucede lamentablemente cuántos bautizados ya no hacen la voluntad de Dios y mientras más avanza y si no son formados cristianamente, se vuelve una vida miserable ya con voluntad humana pecaminosa. de ahí la importancia de que estos escritos se conozcan desde temprana edad para que esa voluntad divina vaya si lo aplicamos en los actos que tenemos que hacer en el transcurso de nuestra vida vaya creciendo esa vida divina. Y entonces sí podemos llegar a ser imágenes y semejanza de Dios que es lo que nos piden estos escritos. Bueno, hermanos, vamos a hacer una lectura del 7 de mayo de 1899 en este mismo volumen 2. Lo siguiente. Luisa, mientras en el día he hecho la meditación, Jesús continuaba dejándose ver junto a mí y me ha dicho, habla Jesús, mi persona está rodeada de todas las obras que hacen las almas como de una vestidura y en la medida de la pureza de intención y de la intensidad del amor con que se hace. Me dan más esplendor y yo les daré más gloria tanto que en el día del juicio les mostraré a todo el mundo para hacer conocer el modo como me han amado y honrado mis hijos y el modo como yo les honro. Tomando un aire más afligido continúa Luisa Jesús añadió hija mía que será de tantas obras incluso buenas hechas sin recta intención para usos y fines de interés que vergüenza para ellos en el día del juicio al ver tantas obras en sí mismas buenas pero corruptas por su intención que en vez de darles honor como a tantos otros les darán vergüenza porque no son las obras grandes las que yo miro sino la intención con que se hacen en ellas pongo toda mi atención entonces el juicio va a ser eso el juicio particular vamos a ver nuestras obras con que intenciones fueron hechas porque no de que somos filántropos que hacemos obras de caridad pero en el fondo buscando el aplauso y el protagonismo para que sea yo alabado glorificado engrandecido que salga en los medios de comunicación porque soy el gran bienhechor de la humanidad eso en el juicio particular vas a verte avergonzado porque a Dios no se lo puede engañar no se lo el todo mira y más mira lo que está dentro de tu corazón aunque por fuera hagas o digas cosas muy grandes y buenas pero si no hay la intención pura y santa de que esa intención está dirigida para la gloria de Dios y bien de las almas entonces una obra aunque sea pequeña aunque des un mendrugo de pan a un pobre pero con la intención de que está dando a un mismo Jesús y por amor a él entrega esa pequeña caridad eso vale más de cualquier cantidad de millones de dólares que puedas con publicidad hacer gala de tu protagonismo y eso se ve se ve en las revistas en las páginas sociales eso no le agrada al Señor habla Luis ahora dice Jesús estuvo un poco en silencio y yo pensaba que las iba rumiando en mi mente especialmente sobre la pureza de intención y pensaba como al hacer el bien a las criaturas estas deben desaparecer haciendo una a la criatura con el mismo Señor y deben hacer como si las criaturas no existiesen otra enseñanza que nos da Luis si estás haciendo un bien que veas que estás haciendo el bien al Señor que está en esa criatura y no ver no ver a la criatura en sí misma sino a Dios en esa criatura porque puedes caer en esa en esa trampa no otra vez ser protagonista porque te gusta te gusta hacer el bien a esa criatura huérfana esa criatura ya anciana que está en un asilo y vas simplemente a hacer como digo una obra externa pero no como manda el Señor que lo hagas con la buena intención y ver a la criatura que está haciendo el bien a Jesús en ella luego Jesús volvió a hablar diciéndome sin embargo es así mira mi corazón es muy grande pero la puerta es muy estrecha nadie puede llenar el vacío de este corazón prendidas desnudas y sencillas porque como tú ves siendo pequeña la puerta cualquier obstáculo a un mínimo es decir una sombra de apego una intención torcida una obra sin la finalidad de agradarme impide que entren a deleitarse en mi corazón mucho amor del prójimo entra en mi corazón pero debe estar unido al mío que tiene que formar uno solo sin poder distinguirse uno del otro pero aquel otro amor del prójimo que no está transformado en mi amor a este yo no lo miro como cosa que me pertenezca entonces lo que interesa y es válido es ser uno con Cristo entonces ahora si esa caridad que vas a hacer esa ayuda al prójimo ya es una ayuda que se hace infinita porque es el mismo Jesús en ti el que está obrando para ese otro Jesús que está en una necesidad entonces son lecciones que realmente nos llaman a la meditación que en pocas palabras se deduce que todo hagamos por amor a Dios y viendo a Dios en el prójimo y con la buena intención de solamente agradar a Dios y no al mundo al mundo que te aportó los fariseos no daban una limosna pero haciendo tocar trompetas que le agradó más que limosna le agradó más a Jesús cuando estaba en el templo a esa vida que dio poco lo poco que le servía para vivir y sin embargo dio al templo esa limosna eso que dijo ella dio más que el fariseo que dio una limosna inmensa pero sin amor sin sacrificio sino haciendo alarde alarde de lo que hacía entonces hemos aprendido esta lección también para que podamos ponerlo en práctica y como dice aquí siendo uno con él con la buena intención de agradar a Dios y hacerlo por amor a Dios el servicio que prestemos al prójimo eso es lo que le agrada queridos hermanos ha sido un honor y un privilegio estar con ustedes nuevamente espero que esto les sirva para su crecimiento espiritual y hasta próximo hasta la próxima vez que tengamos la dicha de dirigirnos a ustedes con estos escritos que Dios les bendiga a la próxima y a la próxima Gracias por ver el video.